La PlayStation Portal ha sido un absoluto fracaso para Sony, y ahora hay muchas voces de desarrolladores que explican que ellos no ven necesario que Sony lance una PlayStation 5 Pro, que incluso en este momento es innecesaria. Gran parte de los desarrolladores está bastante convencidos de que no se ha extraído todo el potencial actual de la consola de Sony. Hablamos de un periodo de cuatro años con hardware AMD ya conocido en el mercado y trabajado hasta el extremo, por lo que parece realmente extraño que en pleno 2024 se encuentre a desarrolladores que afirman que no se ha desarrollado todo el potencial. Tanto es así que un mayor número de conversaciones ya no solamente de desarrolladores, sino también de empresas del sector cercanas a Sony, muchos afirman que el PlayStation 5 Pro no es necesario. La necesidad de una actualización de hardware a medio camino entre la PlayStation 5 y PlayStation 6 es totalmente nula. Estas palabras son tajantes y sorprendentes, y muchos si observamos el rendimiento actual de la consola de Sony que lucha por mantener 60 frames por segundo estables en títulos medianamente nuevos y que al escalar a 1440p le cuesta bastante establecerse en los 30 frames por segundo. ¿De verdad no hay una necesidad de una PlayStation 5 Pro? Viendo juego tras juego el rendimiento mediocre comparado contra cualquier computadora de alta gama. Y es que los desarrolladores piensan internamente así, algún comentario habrá tenido que recibir Sony realmente por parte de los desarrolladores. Es cierto que las mejoras del PlayStation 5 Pro son menores a lo que se esperaba, sobre todo en el terreno de la CPU, donde todas las filtraciones primogéneas fallaron estrepitosamente al decir que llegaría el Zen 4. Por lo tanto, Sony como AMD implementarían PlayStation Spectra Super Resolution a modo de tecnología de escalado para paliar la falta de potencia de hardware en la consola, lo cual es una prueba de fuego para el PlayStation 6 en el futuro cercano. Sony necesita dar un salto adelante en términos de potencia y tecnologías para no quedarse atrás. Salta también a los 4 nanómetros para mantener el menor costo posible, puesto que la producción se está moviendo en la factoría de SMC, de manera que los 3 nanómetros ya representan el 20% de los ingresos, por lo que para seguir ofreciendo el mínimo precio de la PlayStation 5 Pro, Sony y AMD han tenido que migrar. Por tanto, puede ser que la PlayStation 5 Pro no sea necesaria y que el hardware no esté aprovechado al 100% por parte de los desarrolladores, pero también es cierto que la consola es escalable frente a su predecesora y que crear los juegos no supondrá demasiado esfuerzo en comparación con la PlayStation 5, más allá de las novedades como el PSSR, que seguramente sea algo puramente de la API de Sony en coalición con AMD. ¿Quién no quiere más frames por segundo en una consola por un precio similar o simplemente más resolución en mismos frames por segundo? El verdadero desafío para la PlayStation 5 Pro llegará con GTA 6. Si es capaz de sobrepasar los 30 frames por segundo a 1080p, Sony podría justificar la llegada de la consola para esta nueva generación de videojuegos, guste a los desarrolladores o no, pero si falla, esto producirá una gran decepción en los clientes de Sony, ya que se habla bastante que GTA 6 no es totalmente capaz la nueva consola de Sony de poderlo ejecutar a la mejor resolución y sobrepasar los 30 frames por segundo a 1080p. Veremos qué sucede en el futuro cercano. ¿Tú qué opinas? Te leo en la descripción del video. Gracias por tu atención y que tengas un extraordinario día. ¡Hasta pronto!